¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, 4! Yo voy a empezar, estoy desde el inicio, soy como el agua, yo siempre he estado en la tierra ¡Oh! ¡Vos siempre he estado en la tierra! Pero recordad que el que planta siembra, y el que siembra planta Y hoy en día soy la planta que te siembra Soy la planta que me siembra, entonces ¿qué ha de nacer? Si me planta una planta voy a desaparecer Pero neta que yo sería un árbol, luego de morir y ahí nunca he de envejecer Ok, nunca vas a envejecer, me toca contra Selvin, voy a jugar con su nombre Sel sintió el verdadero terror, y vino a que yo venga y le cause todo el furor No, pero yo te lo explico porquería No me hables de Sel, porque ese mal no es real O sea que, no envejezco, tan solo crezco en sabiduría Yo tomo un vaso de agua, vengo y purifico mi alma Yo hago y arreglo mis problemas en calma, pero a vos no te salva ni tu ángel de la guarda Pero yo te lo explico todo en este rame, quiere tirar el estilo, pero este no ganará Yo me tomo un vaso vacío, porque estoy seguro que el aire también se acabará Está muy bien, el aire se acabará, recordá que esto te va a quedar por siempre Recordá que los sinónimos de la muerte siempre entre vos van a estar presentes Siempre estar presente, yo sigo acotando Me quiere tirar el estilo, pero estoy ganando Voy a andar algo fumigador, no porque me estoy asfixiando, sino para siempre andar fumando Para siempre estar fumando y es la verdad Bueno Selvin, yo siempre te he respetado, en verdad Tienes mucho estilo y tenes mucha calidad, pero siempre que venís a todos nos da igual Tiempo, cuenta de 3, 2, 1 Lleva Selvin